Normalmente, cuando se critica al socialismo, se suelen poner los mismos ejemplos, Mao, Stalin, Pol Pot, y si bien son los mejores ejemplos, pues demuestran hasta qué extremo puede llegar esta ideología, no fueron los únicos, y no creáis que el resto fueron mucho mejores. Hoy traigo más ejemplos de lo terrible que puede llegar a ser el comunismo. Líder de los partisanos y firme admirador de Stalin, Ember Hoya tomaría el poder de Albania en 1945, después de la derrota de las potencias del eje. Rápidamente, mediante la represión y las ejecuciones, Hoya se convirtió en el líder totalitario del país. Hoya se mantuvo fiel a Stalin, y cuando Khrushchev inició su política de desestalinización, Hoya y Mao rompieron con la URSS. Esta medida aisló el país del resto de Europa, siendo el único país con el que tenía relaciones China, hasta que éste decidió acercarse a los Estados Unidos, lo cual llevó a Hoya a romper relaciones con China y aislar su país del resto del planeta, arruinando su economía y llevando a continuas hambrunas. Situación empeorada por su paranoia, que llevó a un gasto descomunal en búnkeres, que fueron construidos por todo el país. Si eso no fuera suficiente, también estableció un fuerte culto a su personalidad. Se puso títulos como el camarada supremo, la única fuerza y el gran profesor. También erigió estatuas de sí mismo en las ciudades del país, y los libros de educación estaban obligados a añadir citas suyas sobre cada tema. Hoya moriría en 1985, y sería sucedido por Ramiz Alía. Él intentaría continuar con las políticas de Hoya, sin embargo, con el fin del comunismo a nivel mundial, se vio forzado a hacer una transición a la democracia y acabar con el régimen de Hoya. En 1974 ocurrió un golpe de estado en Etiopía, que acabó con la monarquía y puso al Dergue en el poder, y llevó a Etiopía a una cruenta guerra civil. Mengitsu, un marxista-leninista, fue nombrado líder del Dergue en 1977, e inmediatamente intensificó la persecución de nobles y oficiales, y también asesinó al patriarca de la iglesia etíope. El Dergue fue bastante impopular en el país desde el principio, siendo el principal grupo opositor durante los primeros años el Partido Revolucionario Popular Etíope, que también era marxista-leninista. Como respuesta, Mengitsu comenzó el Terror Rojo, una campaña de represión masiva contra los opositores del Dergue, y en particular del PRPE. Esta campaña fue llevada a cabo por los seguidores de Mengitsu, quienes obtuvieron armas por parte del gobierno que usaron contra los enemigos del Dergue. Después de un discurso muy agresivo de Mengitsu en abril de 1977, miles de hombres y mujeres aparecieron muertos en las calles de la capital y de otras ciudades durante los próximos meses. Las familias de los asesinados tenían que pagar un impuesto, conocido como la bala malgastada, para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Esta represión y estas masacres fueron una constante durante todo su gobierno. La terrible dictadura de Mengitsu solo acabaría después de que la Unión Soviética, en proceso de desintegración, dejara de proporcionarle ayuda. Sin estas ayudas, el gobierno militar no puede hacer frente a los grupos rebeldes que tomarían el poder en Etiopía y forzarían a Mengitsu a exiliarse en Zimbabue, donde sigue viviendo hasta el día de hoy. En 1969 ocurría en Somalia un golpe de Estado que llevaría a este país a ser convertido en un Estado socialista liderado por Mohamed Siab Barre. Barre establecería un Estado comunista de partido único, dirigido por el Partido Revolucionario Socialista Somalí. Los primeros años de Barre fueron marcados por las clásicas políticas económicas socialistas que, unidas a una gran corrupción, fueron empobreciendo al país. Situación agravada por la fallida invasión de Etiopía por parte de Barre, que quería anexar los territorios habitados por somalíes. La guerra fue un terrible desastre y Somalia sufrió un problema de inmigración de los somalíes etíopes debido al temor de represarias del gobierno etíope. Esto empeoró la economía somalí y el prestigio de Barre, además, se vio forzado a aliarse con Estados Unidos debido a que la Unión Soviética apoyó a Etiopía, aunque el socialismo se mantuvo a pesar de esto. La oposición al régimen fue en aumento y Barre respondió aumentando la represión y llevando a cabo el genocidio Isaac. Esto hizo que la situación en Somalia escalara en una guerra civil que lograría expulsar a Barre del poder, aunque esto no significó el fin de la guerra, ya que los distintos grupos empezaron a pelearse entre sí y esta terrible guerra sigue hasta el día de hoy. En 1977, el Frente Progresista Popular de Seychelles y su líder, Franz Albert, René, llevaron a cabo un exitoso golpe de Estado. René rápidamente se consalidó en el poder y convirtió a Seychelles en un Estado socialista donde su partido, el FPPS, era el único legal. René contaba con todo el poder y no tenía ninguna limitación. Cualquier crítica a él o su partido no era tolerada. Esto lo conseguía gracias a la tortura y a la violación generalizada de los derechos humanos, sobre todo contra los líderes de la oposición clandestina, quienes se veían aforzados a abandonar el país o afrontar las consecuencias. Aunque esto no les ponía a salvo, como en el caso de Gerard Horao, que sería asesinado en Londres en 1985. Su partido también se dedicó en adoctrinar a la juventud mediante el Servicio Nacional de la Juventud, que se encargaba de los currículum. Después de que la URSS se desintegrara, René decidió llevar a cabo una transición a la democracia, en la que sería reelegido dos veces, en 1993 y en 1998. Su partido seguiría ganando elecciones hasta el 2020, cuando sufrió su primera derrota frente al Partido Nacional de Seychelles. Corlogín Choibalsan, miembro del Partido Revolucionario Popular de Mongolia, que gobernaba Mongolia en ese entonces, no era una personalidad importante del partido, aunque eso empezó a cambiar en lo que se conoce como el periodo izquierdista de 1928 hasta 1932. Los soviéticos apoyaron a Choibalsan en su ascenso al poder, quien se convirtió en un miembro importante del partido, que llevó a cabo políticas de expropiación de tierras, de persecución contra el budismo e intensificó la colectivización, forzando a los pastores de las estepas a trabajar en granjas colectivas mal dirigidas, lo cual llevó a la destrucción de un tercio del ganado mongol. Estas medidas agresivas llevaron a levantamientos armados en varias provincias. En respuesta a esto, Moscú recomendó a Choibalsan que cesara de forma intencional. En 1987 comenzó la Gran Represión, en la que Choibalsan, aconsejado por miembros de la NKVD, llevó a cabo una serie de pulgas contra lo que él llamaba enemigos de la revolución. Entre el 3 y el 5% de la población de Mongolia fue ejecutada, siendo los budistas, los buriatos y los kazajos las principales víctimas. La Gran Represión acabaría en 1939, aunque Choibalsan seguiría liderando Mongolia mediante la represión y las ejecuciones hasta su muerte en 1952. El comunismo seguiría vigente en Mongolia hasta 1990, cuando se llevó a cabo una transición a la democracia, la cual sigue en pie, a pesar de que Mongolia se encuentra enclavada entre dos países autoritarios. Gheorghe Gheorgi Uteg, líder de Rumanía, muere en 1965 y es sucedido por Nikolai Ceauchescu. Nikolai llevó a cabo una política de desatelización que logró permitirle dirigir el país sin los soviéticos de por medio y que fue consolidado después de que Ceauchescu condenara la invasión de Checoslovaquia y los soviéticos lo dejaran estar. Después de esto, Ceauchescu, con la ayuda de la Securitate, establece un culto a su personalidad, otorgándose una amplia variedad de títulos, incluyendo el de Conducator, utilizado por última vez por Ión Antonescu, antiguo dictador fascista del país. Esto fue conseguido gracias a la vigilancia y represión masiva de la población, siendo, según muchos historiadores, el régimen más represivo del bloque del este. El régimen de Ceauchescu se endeudó masivamente con otros países debido al mal manejo de la economía. Para solucionar este problema de deuda, la dictadura empezó a exportar masivamente la producción agrícola e industrial del país, sometiendo al país a un fuerte racionamiento de comida, agua, gasolina, calificación, electricidad, medicina y otras necesidades. También intentó aumentar la población del país, esto mediante la prohibición del aborto y la fomentación de la natalidad. Las consecuencias de este decreto fue un aumento enorme de los huérfanos, los conocidos como los niños del decreto. El terrible régimen de Ceauchescu llegaría a su fin después de la Revolución Romana de 1989, tras la cual Ceauchescu sería fusilado por los niños. Cuamin Cruma obtiene el poder en 1957, después de ganar unas elecciones en la costa de Eurobritánica. Desde su puesto fue presionando al gobierno británico para independizar la colonia, cosa que finalmente pasó en 1960, sin embargo, las cosas no irían tan bien como esperaba la gente. Cruma estableció un régimen totalitario de partido único y un fuerte culto a la personalidad, que llegó a decir cosas como que toda África le miraba a él para librarse del colonialismo. La política del Estado era el socialismo, que él llamaba un crumaísmo en honor a sí mismo. Las detenciones durante su dictadura fueron constantes, masivas y arbitrarias, a lo que se le suma una masiva corrupción y un manejo pésimo de la economía, que llevó a muchos ganeses a la pobreza. Un cruma sería derrocado en un golpe de Estado en 1966 y acabaría exiliado en Guinea. La reacción de la población fue salir a las calles a celebrar que el tirano se había ido. La reacción de la población fue salida a la la Gracias por ver el video.